Yo no defiendo, no Hay que saber, date que está dañándome para quieto, no El corderito más lindo del año, vuela lobo de lejos, no, 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 no Vuela lobo de lejos, no, 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 no Y en nombre de eso dime Dios, hoy rompo mi silencio Claqueta marcando un compás, tírate tiempos de paz Cuando te dejas pisar, eso no vale, mamá Te cedo mi vida a un pispás, tu miembro a monopolizar El que titan, el que tiran, te viene grande A gremios y difamas en la intimidad Ya no me creo tu cordialidad Tu sonrisa igual de fuerza Y tus ganas de verme llegar, y tus ganas de verme llenar Yo no defiendo, no Hay que saber, date que está dañándome para quieto, no El corderito más lindo del año, vuela lobo de lejos, no, 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 no Vuela lobo de lejos, no, 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 no En nombre de eso, en el Dios, hoy rompo mi silencio El que te odia callao es el cobarde del lugar El que come callao es pa' no darte probar El que vive enredado no te da ni la hora Otra noche duermo sola, no me fío ni de mi sombra El que te odia callao es el cobarde del bar El que come callao es pa' no darte a probar El que vive enredado no te da ni la hora Otra noche duermo sola, no me fío ni de mi sombra Me dijo que me bebe, sabe que estoy a tus pies Pídeme pruebas de fe, no probaré otros cócteles Si esta guillotina al caer, hacerse la tonta es vencer Romper esquemas después, el buen entendido no tiene nada que entender Me vio la mariposa en el vientre Yo el de vial monato con platillos en la mente Me alegro que al rebaño tú le seas tan obediente Tu cerebro insuficiente, no le escondes a mi gente Y yo, yo no defiendo, no Hay que saber, date que está dañándome para quieto, no El cordillito más lindo del año Vuela lobo de lejos, no, 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 no Vuela lobo de lejos, no, 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 no Y en nombre de eso, Dios Hoy rompo mi silencio, no, yeah Quasi lobo de lejos, no, 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 no Tiene que ser mejor, no, 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 no No, 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 no